¡Aplausos! No es solo el beso ni una flor El amor es una mirada escondida Es una caricia furtiva Es un poquito de... ¡Alor! El amor es más que un beso al acostarse También un beso al ver el día Donde no cabe obligación El amor no es un papel ni un compromiso No es saltar por un precipicio No es ir pintando corazones Que están fáciles de dibujar No es... Mira que joder esta canción Ya me vale No es pasear juntos de la mano Y menos morir de dolor ¡Oh, matadme! Por favor, no matadme Es una mirada escondida Es una caricia furtiva Es un poquito de... Calor... Es un poquito de 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 calor...